qué tal mi gente de youtube cómo están espero que todos estén bien en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una una herramienta para cortar teja usando el multitool en este caso yo tengo este de esta marca de wall pero pues pienso que puede servir con cualquier otro que tengamos entonces yo voy a enseñarles cómo hacerlo con este con este multitool con esta marca y pues es algo bien simple y pienso que nos puede nos puede servir bastante nos puede ahorrar tiempo para cortar la teja y también nos puede salvar en los dedos de los raspados que los tenemos especialmente en tiempo de invierno cuando la teja está dura que está fría es es bien fácil poderlo cortar usar eso para cortarlo entonces pienso que igual en cuando está caliente pues también puede ser buena opción se puede hacer hacer se puede usar para pues para diferentes detalles diferentes reparaciones que haga uno es bien efectivo yo ya lo usé y pues pienso que les puede servir pienso que es una herramienta que es imprescindible para para cualquier roofero y pues creo que vale vale mucho la pena el tener uno de estos y otras 10 les voy a enseñar cómo es que lo uso como es que lo que lo adapté para poder usar como navaja para 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 roofing entonces obviamente pues primero hay que tener un multitool en especial tiene que tener un tornillo como éste o alguna forma de poder atornillar porque necesitamos que tenga algo para poder conectar o atornillar la navaja entonces entonces lo primero decía esto el multitool y lo segundo que vamos a usar es una navaja de éstas la verdad no no sé cuánto cuesten en la tienda pero pues en Home Depot en Lowe's en cualquier ferretería las encuentran son muy prácticas y entonces lo que vamos a usar va a ser esto entonces aquí lo primero está bueno yo ya la tengo desarmada pero lo que hay que hacer es quitar este tornillo que viene aquí quitamos este tornillo y sacamos esta pieza aquí por suerte yo cuando cuando se me ocurrió hacerlo con esta pues yo pensaba hacerle el agujero aquí para que entrara con el tornillo que trae mi multitool pero por suerte el agujero que trae esta pieza es exactamente el tamaño del tornillo que tiene este multitool entonces como les digo pueden usar cualquier otro igual si no si el agujero está muy pequeño pues con una broca podemos hacerlo más grande entonces lo primero pues es quitarle esta pieza a esta y entonces lo que vamos a usar pues es esta parte y entonces aquí este multitool o sea este tornillo ya lo trae ahí yo no no le estoy adaptando nada es exactamente tal y como viene entonces lo que lo que necesitamos una llave allen para poder aflojar este tornillo entonces lo que hacemos es quitamos este tornillo y esta la podemos poner así o la podemos poner de cualquier lado dependiendo como como lo quieramos usar yo ahorita la voy a poner así entonces aquí pues lo único que hacemos es sujetarla con el tornillo meter el tornillo meter el tornillo otra vez este tornillo trae un empaque este empaque no sé si se alcanza a ver este empaquito pequeño ese entonces a que ese lo trae aquí entonces igual lo ponemos otra vez en el mismo donde estaba y pues ya ponemos el tornillo ahí lo apretamos y este lo podemos usar pues el ángulo que nosotros queramos si queremos usarlo así lo podemos usar así en mi caso pues yo lo voy a dejar así recto y aquí hay que apretarlo pues lo suficientemente fuerte para que no se nos vaya a mover y pues aquí solamente es meterle la navaja y la ventaja de esto es que vamos a usar las mismas navajas que usamos para cortar tejas para estas navajas todos los ruferos la tenemos entonces no necesitamos comprar nada más solamente pues comprar la navaja esta y bueno obviamente el multitool si no lo tenemos pero pues este la ventaja que pues este no solamente lo vamos a usar para cortar tejas este se usa para para cortar madera metal o todo lo que queramos usarlo entonces como les digo la ventaja es que vamos a usar las mismas navajas que usamos para cortar tejas no hay que comprar diferentes navajas entonces es la misma y esa pues la metemos aquí aquí en el en el portanavajas este y ahí atora y ya la tenemos y ahí pues ponemos la batería y ahí está fácil fácil efectivo nos ahorramos bastante dinero porque como les digo las navajas son las mismas venden unas navajas que son que son ya de gancho yo tengo una por ahí ahorita no la tengo aquí pero pues es una navaja que esa va pues aquí donde va la navaja regular del multitool el problema que le veo a eso es que pues esa navaja cuesta como 14 dólares una navaja y pues no sé cuánto vaya a durar entonces ya es opcional si queremos comprar ese tipo de navajas que ya viene el gancho y ya solamente se atora aquí normal como como cualquier navaja aquí en el multitool se atora aquí pero como les digo esta cuesta 14 dólares una navaja entonces esta la ventaja de esto es que pues no tenemos que hacer nada más solamente desarmar esta ponerla en el tornillo y pues las navajas se las vamos cambiando con conforme se van gastando la ponemos usados de ese lado después la volteamos del otro lado y entonces no nos ahorramos bastante dinero y tiempo también o sea esto es fácil y pues así es como como funciona es bastante práctico muy bueno y como les digo este lo pueden poner así para usarlo así o si quieren usar el gancho del gancho para este lado pues solamente lo que tienen que hacer es voltear este al revés y pues ya les queda el gancho para acá y como les decía este lo pueden aflojar y lo pueden usar pues el ángulo que lo quieran usar lo pueden usar así para agarrarlo así lo pueden usar si lo quieren usar así también lo pueden tiene infinidad de ángulos como lo quieran usar y pues es bastante práctico el único problemita es que hay que andar cargando pues la llave esta pero pues por ejemplo en mi caso yo la pongo en en el moral de los clavos y pues ahí lado trayendo siempre aquí en mi moral entonces si la ocupo pues la tengo ahí y pues bien práctico entonces así es como así es como queda así es como como se usa y no tengo ahorita aquí una teja para cortarla no si tengo allá afuera no la quise traer porque creo que aquí puedo agarrar y cortar una teja y la va a cortar fácil entonces lo que yo quiero es mostrarles como como trabaja en el ahora sí que en el trabajo en el campo de trabajo no solamente aquí una demostración y ya entonces por eso yo es que lo quise calar primero entonces ya lo calé lo estuve usando en en algunas reparaciones que estuve haciendo y pues lo usé en un porche que cambiamos teja lo usé para cortar cortar pegado de la parte de arriba de donde va el metal y corte de unas líneas hacia abajo para poder después solamente enredar la teja y así de esa forma es bien rápido entonces como pueden ver ahí pues lo corta corta la teja sin ningún problema así toda toda la capa gruesa como va no importa si está en lo delgado o en lo grueso lo corta perfectamente en todo lo que lo que hice pues fue cortar esas líneas enredar la teja y pues ya aventarla no es que estoy poniendo ese ejemplo porque quiero que vean que sirve perfectamente para cortar la teja en cualquier lugar que la vayamos a cortar no solamente una punta y ya no quiere decir que lo vayan lo que no estoy diciendo que hay que usarlo para quitar y poner teja o que se tenga que usar como yo lo estoy usando ahí ese solamente es un ejemplo para que vean que corta donde uno la ponga como uno lo ponga corta la teja que sea entonces ahí corte en ese porche después corte también en una orilla para que también vieran cortar deje todas las puntas y después después se le tire una línea y pues lo corte y como pueden ver también pues no lo corta sin ningún problema también parejito la ventaja lo que me gusta es que que se puede tener buen muy buen control entonces podemos hacer la línea bien recta podemos cortar derechito como nosotros quiéramos y también después también lo sé que fui a poner también una un plumbing boot y también como pueden ver pues ahí para cortar el el arco donde va el plumbing boot pues también es facilito solamente luego lo vamos pasando y pues va cortando como si nada entonces los quise mostrar así en el en el trabajo para que vean que pues no solamente haciendo una demostración aquí con una teja pues es fácil no una teja la corta uno pero no es lo mismo a cortar en una demostración aquí a cortar exactamente donde se va a usar que es en el trabajo entonces como les digo esto sirve bastante bien por ejemplo este la ventaja que tiene es que lo ponemos prender ponemos el seguro y pues ya solamente lo agarramos desde donde nosotros quiéramos así ya tiene intimidad de porque si lo agarramos desde aquí si lo agarramos desde aquí pues cansa cansa y o hace un poco incómodo pero si lo prendemos y lo dejamos prendido con el seguro puesto pues ya uno lo puede uno agarrar de más de más cerca o si van a cortar diferente forma pues lo pueden agarrar hasta con las dos manos es que es bien práctico y es bien efectivo como les digo funciona bastante bien no creo que sea para reemplazar la navaja que traemos siempre no es para eso especialmente ahorita que está que ya la teja se pone caliente que ya es empieza a subir la temperatura pues no es que lo vayamos a usar para reemplazar la navaja simplemente es una buena opción porque a veces luego hay que hacer alguna reparación y y pues cuesta trabajo a veces se raspa uno de los dedos por estar cortando a veces hacen alguna room addition y hay que cortar donde encimaron algún cable en algún plano y se formó un vale entonces muchas veces hay que cortar ahí y con la navaja y con la mano a veces se raspa uno bastante los dedos y cuesta más trabajo entonces en esos casos agarra uno el multitool y corta uno de una de uno solo o va uno a veces añaden alguna pared también algún techo entonces el stepflake hay que meterles les digo esta navaja pues tampoco es cara si se llegara a dañar la basecita este que se empiece a chispar pues simplemente compramos otra navaja y la adaptamos y ya lo tenemos ahí y el multitool pues estas herramientas duran bastante también no es que se vaya a joder luego y fuerza pues tiene bastante fuerza también entonces con una pila la hace uno para usarlo durante un día o la mora hasta más días la verdad no lo he probado todo todo el día pero pues le digo tiene tiene bastante fuerza y si creen que es muy multitool muy pesado pues hay hay unos más pequeños incluso pienso que no necesitamos comprar un multitool de marca alguno que cueste algo baratón que sea de batería porque pues para cortar la teja tampoco se necesita tanta fuerza o tanta potencia entonces pues ahí les dejo la idea espero que les guste pues como les digo la idea es de ir haciendo el trabajo un poco más fácil y uno ir aportando pues lo que uno va descubriendo las cosas que uno va haciendo por eso es que me gusta hacer este tipo de vídeos e ir compartiéndolos con ustedes también no me quita nada compartir esto y creo que ustedes les puede ayudar bastante bueno pues me despido un saludo a todos y pues nos vemos en el próximo hasta luego y